Buenas, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal, muchas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo, el vídeo les agradezco un montón, recuerden que abajo la descripción van a tener lo que son mis redes sociales, si me quieren seguir por alguna de ellas, por allá abajito las van a tener, también van a tener lo que es el vídeo oficial al que estamos reaccionando en este momento, si quieren pasar por ahí denle like, comentar, compartir, suscribirse, lo pueden hacer, me encantaría que lo hagan, suscribirse al canal, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes vídeos, por supuesto son invitadísimos a hacerlo por favor, lista de reproducción por este lado o por este otro lado van a tener lo que es una lista de reproducción de La Voz España o La Voz Antena 3, si quieren pasarse por ahí lo pueden hacer, son bienvenidos e invitados a pasarse por aquí, ¿qué más? Suscribirse al canal, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes vídeos, no sé si ya lo dije pero bueno, vamos a comenzar a reaccionar a esto que serían Gracie, Julio y Karina, lejos conmigo se llama en la semifinal, vamos a ver qué onda, vamos a ver qué nos traen, ya, que bella, que bella, ahí está en vivo, Muchos matices de voces, muchos matices, él tiene España la voz, tiene España completamente, vieron, creo que yo lo había dicho con otro participante, que las voces son muy características, los colores de voz también a veces, que son como esto de los instrumentos, que es un instrumento, digo de los géneros, que les digo, escuchas un género y te lleva a un país, bueno, la voz de él me lleva a España, como me pasó con otro participante, tienen ese sabor del país. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo, a ver si se nos pasa, o me quedo contigo, debieras irte lejos, pero lejos conmigo, porque tenerte cerca, besarte es un castigo. ¡Gracias! Detrás de tu pelo revuelto sonríe tu cara, y aunque tu mano y la mía no saben perder, me desespera, mírate, tus labios me matan, y en medio de tanta gente ya no sé qué hacer, que no vaya, sé que se nos vaya el tiempo, no quisiera que esto termine en lamentos, aunque lo que pase se lo lleve el viento, aprovechemos que mañana no sabemos hoy de que estamos aquí. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo, a ver si se nos pasa, o me quedo contigo. No lo dejen solito, pobrecito, lo dejan solito a él allá, y es como que... ¡Acompáñenme! No, lo siento así, como que lo dejan solito a aquel lado, y queda como muy... ¿Qué estoy haciendo acá? Me pasa. Pero me gusta la voz, pero este género no es para él. La está llevando bien, pero siento que el género no lo acompaña tan bien con su voz. Tiene esas voces para canciones muy románticas, muy sad, muy a guitarra o a piano. Me parece. No sé, es mi opinión, mi pequeña opinión. Porque esta canción tiene como un sabor diferente, que no va tan... No empatan tan bien con su voz. La voz de él, me refiero. Digo, te vieras ir y te lejos, pero lejos conmigo. Porque tenerte cerca sin besarte es un castigo. Si mis ojos ya te besaron, ¿qué nos hace falta? Yo lo que quiero saber es que sabe tu piel. Ya no me aguanto, tú me tienes la presión alta. Dame la llave del cielo y me encierro en tus seres. Debieras ir de lejos, pero lejos conmigo. A ver si... La verdad que Gracie tiene una presencia muy bonita. Impone mucho. Me gusta un montonazo. Es súper sexy. Canta súper bonito. Me gusta la voz dulce que tiene. En este caso, Karina me gusta mucho lo que está haciendo. Me gusta muchísimo lo que está haciendo. Le va muy bien el género por el color de su voz. Y cómo tiene ese feeling con la canción. Él me gusta lo que está haciendo. Un montón, como les dije. Pero no es su género. Y se está luciendo igual. No es su género donde esté como pez en el agua. Pero se está luciendo igual. Si se nos pasa, o me quedo contigo. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo. Porque tenerte cerca sin besarte es un castigo. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo. Pa' ver si se nos pasa, o me... Estas están hermosas. Pero el chico es súper guapitón. Súper. Súper, súper, súper. Creo que en España son todos bonitos los españoles. Bellos. Perdón, pero tenía que decirlo. Lo vi ahí. Todos los participantes que vi... Mucha... Mucho... Mucho fuego. Me quedo contigo. Me quedo contigo. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo. Porque tenerte cerca sin besarte es un castigo. Bueno, bueno. Este... Me gustó la presentación. Me gustó cómo se lucieron. Me gustó cómo dividieron la canción. Si bien no se escuchaba tan... Tan armónico en las armonías. Me gustó igual. Me gustó esto que ellas tenían las voces dulces. Y él hacía las partes graves en la canción o en los coros. Eso daba mucho. Sentí mucha química entre ellas dos. Creo que había ahí como que... Estaban muy emocionadas porque se notaba así. Y cuando iban donde él era como ahí nomás. Pero bueno. Se lucieron. Se lucieron bastante, bastante. Para una canción que quizás no era del género de ninguno de los participantes de la voz. Como era en este caso Julio o como era Karina. Dentro de eso se pusieron bastante camaleónicos. Para poder adaptarse al género musical. Que esté un género más latino, más movido, más distinto. Es bastante distinto a lo que seguramente ellos cantan por sus voces. Así que comentenme qué les pareció. Me gustó mucho la presentación. Lo único que me hubiese gustado un poquito más. Es que le hubieran dado un chiquitín más a él. Un poquitito más de canción a él. Porque cantaba solamente casi unos coros. Y muy poquito. Así que nada. Esa es mi pequeña opinión. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de esta presentación. Fue bonita. Igual. Fue muy bonita la presentación. Así que nos vemos en la siguiente video de la acción. Espero que estén súper súper mega bien. Y por acá o por este lado van a tener lo que son las listitas de reproducción de la voz España. Así que nada. Besotes. Que estén mega bien. Nos vemos en la siguiente video de la acción.